¡Hola y bienvenidos! Vamos a arrancar rápido con este review del episodio número 19 de Power Rangers Time of Fury El episodio comienza con el gran descubrimiento de un tesoro del pirata barbapúrpura Se te terminan los colores para ponerle a los piratas ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán, estamos listos! El pirata barbapúrpura Bueno, el episodio continúa con la parte de los Rangers, digamos En realidad el abuelo de Amelia, Pop-Pop, trata de impresionar a la arqueóloga, que es una señora mayor Y Amelia se queda tratando de elegir el look para la cita del abuelo Y en eso aparece el monstruo que los cambia de posición a los Rangers, los cambia de cuerpos Lo cual les impide transformarse Entonces todo queda, Easy y Ion son los únicos que no se cambian de cuerpo Entonces vemos a Easy peleando con los henchmen Y a Ion peleando contra el monstruo, tranquilamente en footage 100% japonés Y hay algo notorio en esta escena que es, mientras los Rangers se van a averiguar que es lo que pueden hacer porque no pueden transformarse Vemos que el ataque de Ion Erra porque el monstruo se teletransporta y le pega una camioneta Como podemos ver, el ataque va directo a la camioneta Y... Pum Aloquecido un comentario de Ion diciendo Probablemente ni siquiera tenían seguro Los Rangers acaban de destruir propiedad En serio, esta serie tiene un montón de cosas nuevas para agregar a la lista Está bueno que por fin vemos que pasa si erran en el ataque ¿Hay daño colateral? Si, dicho hecho Y si diera personas ahí, o sea, decí que se escaparon todos Porque si no hubieran muerto gente Asumo Gente corriendo del monstruo Siguiente escena Rangers teletransportándose a la escena del crimen Destransformados Los Rangers descubrieron que una vez que cambiaron de cuerpo Sus energías también cambiaron Por ende, si estás en el cuerpo de Amelia Tenés que transformarte en el Ranger que te corresponde No importa si... No tenés que ser la Ranger Rosa Entonces, acá tenemos con que el cuerpo de Saito se va a convertir en el Ranger Rosado Pero el problema para mí En este capítulo justamente Es que... Los cuerpos cambian de transformación O sea, el cuerpo de Saito está en el Ranger Rosa, ¿no? Entonces, hubiese estado bueno Que el Ranger Rojo tenga falda Y la Ranger Rosa no Pero no hicieron ese cambio A pesar de que en la versión americana Se tomaron la molestia de Poner una falda al verde al principio de la serie Le hubieran hecho una falda al rojo Y le hubieran sacado la falda a la rosada Solo para lo menos para un par de escenas Pero no Ah, y obviamente Ion ya hizo su participación Así que le vamos a cambiar de cuerpo con una paloma Y que no forme parte de la batalla No les quiero arruinar el chistecito Pero me dio gracia Me dio gracia Los Rangers hicieron una ulti Algo que hace rato no se veía Desde... Muchas temporadas Usan sus... Todos sus power up Y usan las espadas para hacer un ataque final Hace rato que no se ve eso Una vez que los Rangers Se encuentran en el punto débil de... El monstruo Los destruyen Y lo pueden... Recuperar sus cuerpos Lo cual amerita un chiste Y está buena la escena De que... Que tengan que cambiar de vuelta de las llaves Estando dentro del Megazord Te imaginas que el Megazord queda paradito Un ratito así Mientras cambian de posición y todo Y que crucen de una plataforma a otra también Este episodio quizás no aporte un joraca a la historia Por lo que estoy viendo hasta ahora Quizás... Eh... Sea demasiado común Y posiblemente salteable Pero los chistecitos están buenos Hay por lo menos tres momentos que están buenos Y este es el chiste del episodio Una vez que restauraron lo que quedó del cofre Que fue destruido por el monstruo Resulta que eran las piezas de un mapa Que indicaba donde estaban los talismanes de este pirata barba púrpura Esos talismanes eran ranger keys Y estaban ocultos Literalmente debajo de Dino Hench Donde... Entre el Dino Hench Y la base de los rangers Ahí En la cara de los rangers Todo este tiempo Y usaron un power up Que nunca en su vida lo habían ocupado Que le da visión infrarroja Y siempre estuvo ahí Festejan que encontraron las ranger keys Y se terminó el episodio Como dije Es un episodio salteable Tranqui Pero tiene un par de chistes Y esto capaz también es un chiste como ¿Really nigga? Así que... Un episodio salteable Pero ya digo Tiene sus buenos momentitos Y lo único que aporte a la historia Es esto Lo de las ranger keys nuevas Que ni siquiera las vemos en acción Porque Ligien la encuentra Termino el capítulo Es todo lo que hay que predecir Sobre este episodio De Power Rangers Dino Fury Nos veremos... No sé si mañana O hoy mismo también Con otro video Del episodio número 20 Porque salió el 19 Recién en Inglaterra Pero el 20 la salió en... En Francia De hecho en Francia Salió el domingo Así que vamos a ver Si encuentro el episodio Para hacer el review Me despido hasta el video Número 20 Hasta el episodio Número 20 De Power Rangers Dino Fury Recuerden Que el poder los proteja Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!